Muy buenas, una nueva estabilidad... ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que tos tiene Goku! Bueno, actualización del tema de esquejes. Mirad este como va, no sale casi ni en cámara. De lo grande que está. Bueno, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, palotes que no han funcionado y que están ya secos y tal, pues los vamos a ir quitando. Todo esto fuera. Esto ha sido una pena. Pero bueno, no se va a cantar victoria siempre. Todo esto lo vamos a ir quitando. Os voy a dejar un vídeo relacionado, el enlace. O sea, voy a dejar enlace a un vídeo de David Cortizas que os explica un inventillo muy curioso para el tema de propagar esquejes. Claro, es lo de siempre. Igual que utilizar botellas para... Para meter dentro lo que es el esqueje y que tenga siempre humedad y demás, pues él lo ha hecho con una cosilla que todos tenemos a mano siempre, pero no se nos había ocurrido el hacerlo. La verdad es que está mucho mejor porque a mí ahora yo creo que lo que me ha pasado es que ha sido demasiado calor ambiente, que esto lo tengo en la terraza. Y por eso ha habido muchos que... ¡Hala! ¿Pero qué ha pasado aquí? Que se nos cae la cámara, perdonad. ¡Ah! ¡Darme un segundo! Bueno, así mejor perdonar este lapsus. No sé si lo he dicho al final, lo de David Cortizas, pero bueno, ver el enlace y hay un invento muy interesante para mantener la humedad para nuestros esquejes y así pues tener éxito con ellos. Bueno, vamos ahí a seguir quitando... Esto se estaba... Esto que veis aquí, a ver si enfoca. Mira cómo se ha puesto esto. Todo eso ya es moho, así que nada, vamos a ir quitándolo. A seguir quitando. Luego lo que vamos a hacer... Es con un cúter, todos los que vemos que sí que han agarrado, lo que viene a ser el alibustre y el... Lo diré. Pues no os lo diré. Vamos, las plantas de tomatitos. Que todo el mundo hemos tirado con el tirahuevos tomatitos de ello. Vamos, vamos, que no queda nada. Ya terminamos. Luego, si os dais cuenta, están aquí... Bueno, detrás de esto, porque no lo deja ver, están los cedros. Estos dos parece que sí que han agarrado, parecen... Pero este está chuchurri... Bueno, este vamos a ver. Es que es tocarlo y se cae. Ni no ha echado nada de raíz, ni nada. Una pena, pero bueno, hay que intentarlo. Si no lo intentamos, fijo que no lo conseguimos. Pues nada, esto ya está... Ya está quitado. Voy a intentar sacar la mayor cantidad de hojas, pero bueno. Luego, aquí fijaros... Esto de aquí... Parece que sí que ha agarrado. Es un... Hoy voy a intentar coger más. Es... Ah, un ficus. Un ficus. Ficus elegante. Y bueno, ahora... Momento de cortar, ha llegado. Yo esto en mi mente se hace... Que debe de ser sencillo. Pero bueno, ahora veremos si es sencillo... O no lo es. Parece que sí. Ahora, cuidado con esto. No os cortéis una mano. Una vez que se mete la punta, la verdad es que va... Va solo ya. Y... Tenemos aquí ya... Un esqueje que vamos a ver por debajo. ¡Madre mía! Bien de raíces que tiene por abajo. Mirad, la verdad es que qué cuco. ¿Eh? Qué tronquito más elegante. Ahí que se vea bien. Voy a poner así la mano. Me gusta, me gusta. Y veis que ha tirado, ha tirado bien, ¿eh? Esqueje 1. Triunfada. Vamos a ver por el esqueje 2. ¡Hala! Que la lío. Casi lo parto a la mitad. No estáis viendo mucho. Ahora luego, cuando corte otros del medio, lo veréis mejor. Vamos a ver este. Tronquito elegante. Vamos, enfoca mamón. Ahí, ahí. Voy a mirar por debajo. ¡Madre mía! Es que no sé si poder enseñarlo. A ver. Bueno, sí, sí que se ven. Mirad las raíces aquí. Agarrao, agarrao. Y la verdad es que me encanta este. ¡Oh! ¿Dónde estás? Aquí, Goku. Mirad qué bonito. Pues vamos con este de aquí del fondo. Que este lo vais a ver algo mejor, aunque sea de lejos. ¡Ay! Aquí lo voy a cambiar esto así. ¡Hala! Se cayó el Goku. Para trabajar mejor, que ahí me he llevado medio... Pero ¿por qué lo estoy haciendo tan mal ahora? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡La que lío! Bueno, aquí tenemos otro ya. Se le ha caído esta hojita. Vamos a ver si la podemos quitar. Y lo mismo. Mirad qué raíces trae esto por aquí. Agarrao, agarrao. ¡Prosigamos! Estoy... Vamos a hacer estos dos de aquí. Esto, si me preguntáis de dónde lo he sacado, pues de un vivero, evidentemente. Esto en cualquier vivero tenéis semilleros de estos y las bandejitas. Que también, a la hora de transportar los bonsais, yo que suelo tener mames y tal, la verdad es que viene muy, muy bien este tipo de bandejas. Bueno, vamos a darle un corte aquí al medio a esto también, para separarlas. Y bueno... Ya veremos si ha agarrado. Raíz no se ve por abajo. Bueno, se me había llenado la cámara, así que nada. He vaciado los vídeos y continuamos. Este, otro cedro que parece que sí que va tirando. Voy a mirar. Y este, igual que el otro, raíces no se ve por abajo. Pero vamos, también estos son árboles que van mucho más lento que los alibustres. Y nada, vamos a continuar. Vamos a ponernos esto por aquí más cerca, así que lo veáis mejor. Aunque no veáis a Goku... Bueno, a Goku le vamos a poner aquí. Y a Goku este, aquí de pies. Colócame la piedra, ahí. Vale, este no lo voy a tocar, porque esto lo he plantado hace poco. O sea, tendrá ahí un par de días, nada más. Vamos a ir cortando estos de aquí. Me cago en diez que la lío. Me cago en diez que la lío. Vamos a ir cortando estos de aquí. Madre mía, lo conseguimos. Ah, ¿dónde se ha quedado? Ah, la he liado. La hemos liado, mirad, se ha roto por aquí. Ah. Y tiene un montón de raíces esto ya. Madre mía, la que hemos liado. Voy a intentar pegarlo con cinta o con algo. Darme un segundín. Porque no estaba cortado bien del todo. He tirado y nos lo hemos llevado... Pero ahora cuando lo arregle os lo enseñaré. Aquí. Que tiene bastantes raíces también. O sea, este no se ha agarrado, por suerte. Ahí lo tenemos. Cúter. Bueno, pues como lo veis, mirad, 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 mirad. Qué porte. Todo esto es nuevo, ¿eh? Todo este brote es nuevo. Hasta aquí. Aquí está el apaño con un poco de celo. Aquí es donde se había roto. Y a ver si lo podéis ver. Mirad. Raicillas. Lo que asegura que el esqueje ha tenido éxito. Y además me gusta un montón. La rama de arriba de sacrificio. Y aquí tenemos una rama, otra rama, una trasera y el ápice. ¿Eh, eh, eh? Ya podían ser así todos los árboles de sencillos. Pues vamos a continuar. Ya queda menos para acabar. Ya queda menos. A ver si no la estropeo. Ni me corto, claro, que también. Vale, por aquí. Vale. Este es otro que vamos a ver. No, este no se ve tantas raíces. Sí, pero se ve alguna. Este se lo está tomando con más calma. Y ya el último. El último, ultimísimo. A ver cómo lo corto. Para que no rompa nada. Uy, que me llevo un dedo. Y por fin, este cortecito de aquí. Y aquí. Con otro alibustre. Este es más pequeñín. No es tan grande como los otros. Pero bueno, ya crecerá y lo mismo. Bien de raíces por debajo. O sea, esto ha triunfado. Pues nada, vamos a dejarlos aquí apartados. Y vamos con la sorpresa de hoy, digamos. Goku, déjame, Goku. Vamos a ordenar un poco más esto. Esto lo suyo sería. Lo único, ahora no tengo tiempo. Lo voy a pasar a otra bandeja. Y vamos a limpiar bien la bandeja y demás. Pero por ahora sí. Y la sorpresa es que vamos a ver si hay suerte y conseguimos. Unos pinos piñoneros. Así que vamos a plantar. Voy a ir plantando desde aquí, desde el fondo. Estos son el otro día que me los encontré. Lo único de la gente es que se me ha adelantado. Y ya habían abierto casi todas las piñas y tal. Y he podido coger unos cuantos solo. Pero bueno. Vamos a ver si hay suerte. Y conseguimos unos pinitos elegantes. Yo creo que va a haber para todos. O sea que ya aquí ni esquejes ni leches. Esto ya de siembra. Hoy voy a ver si consigo coger más ficus. Y a ver si hay suerte y nos agarran. Cogí dos ramitas y me ha agarrado esta solo. Parece. Vamos, en principio yo creo que se ha agarrado porque está intentando echar hojas nuevas. Así que me imagino que habrá ido bien la cosa. Y con esto, si no hay para todos, así, así va a andar. Así, así va a andar la cosa. Madre mía, ni que lo hubiera traído contado. Déjame un montillo, Goku. Y nada. A ver si hay suerte. Ya solo me queda este hueco, que pondré otro esqueje. Y bueno, no hay ningún problema porque... Tenemos más, tenemos más. Para hacer esquejes, no os preocupéis. ¡No os preocupéis! Y bueno, a ver si hay suerte y sabe. Porque mirad. Mirad de ahí lo que podéis llegar a conseguir. Mirad que pinito más elegante, que curva tiene, que sano está, como baila, como crece, como todo. Vale, señores. Hasta otro capítulo.